Hello, 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 hola, 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 ya está. Con esto terminamos y vamos a poder despegar, ¿vale? Y luego ver todo lo que le hemos metido en la CDU, a través de la CDU, al FMC, como lo gestiona en sí todo el conjunto del FMS. Toma ya, que bien me ha quedado eso. A grano, que este también es largo. Así es que, es que vámonos, vámonos. ¿Dónde está el avión? Aquí, XSystem. Venga, ¿dónde estábamos? Estamos aquí, en InitRef, ¿vale? Habíamos hecho ya, vámonos al Index, el Performance, todo esto estaba puesto, todo esto también, le hemos dicho, al final lo he cambiado, para que lo veáis, un D-Rate de 92,4, pero no, volvemos otra vez aquí. Sí que me dejo esto ahí, que me parece que es como lo había dejado en el capítulo anterior. A 26.000 libras de potencia y Climb 2. Y Take Off. Venga, lo primero que ponemos aquí arriba, de arriba a abajo, y de izquierda a derecha. Flaps, A5. Bueno, a ver, aquí ya tenemos un dato muy importante. Al final, digo que de izquierda a arriba, no, y voy como me da la gana. Runway, tenemos los datos de la pista por la que vamos a despegar, del mismo modo que cuando vayamos a aterrizar, esto nos servirá para hacer el Performance del aterrizaje. Pero ya llegaremos ahí, aún faltan capítulos. Oh my god. Flaps 5. Aquí tenemos la longitud de la pista, ¿vale? Como vemos, tiene 3.286 metros, o lo que es lo mismo, 10.781 pies, y es la pista 20. Es larga, y puesto que es larga y estamos casi al nivel del mar, pues Flaps 5 es en lo que se utiliza en el 95% de las veces. ¿Se puede poner Flaps 2? Hostia. Pues no lo he visto casi nunca. ¿Flaps 10? Sí. ¿Cuándo se pone en Flaps 10? Pues en pistas relativamente cortas. ¿Flaps 15? Uf. Si tienes narices de despegar un 737 con Flaps 15, pues has tenido que tener también narices de aterrizarlo y frenarlo. Pero poder se puede, porque la pista es especialmente corta. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, San Sebastián, ¿vale? O se me viene a la cabeza cualquier pista que esté muy muy alta y que también sea, ya no corta, sino mediana. O sea, de 3.268 metros. Si estás a más de 3.000 metros de altura, bueno, es que de entrada yo creo que no podríamos ni arrancar los motores. Tienes que hacer un go-around, o sea, un go-around. Sí, aterrizar, no apagar los motores y volverte a ir. ¿Vale? Me parece que a partir de 8.000 pies o 8.500 los motores del 737 no arrancan en frío. Chúpate esa marquesa. ¿A que no lo sabíais? Pues ya lo sabéis. Entonces, venga. Y centro de gravedad que me lo calcula solo. Importante ahora. Me da un dato. Si la FMC sirve para computar y entrada y salida es la CDU, pues aquí me ha sacado un dato. Y otros datos aquí. 4,87. Trim. ¿Os suena el trim de algo? Pues os debería sonar. Porque es esto, ¿vale? Hay que ponerlo a 4,87. Es más, ese dato en el checklist nos lo pide al menos dos veces, en este que hay aquí. Y está. Si yo no me equivoco, vamos a ver si lo vemos por aquí cerquita y rápido. Stop trim, estabilizador, algo así. Stop trim. Set. Y aquí deberíamos decir set a, y miraríamos aquí, 4,87. Pues set. ¿Vale? Pero también antes de hacer el taxi, miraros, otra vez. Stop trim. Set. O sea, dos veces. ¿Por qué? Bueno, vamos a explicar lo que es el trim, por si no lo conocéis, que es muy sencillo. Que es el estabilizador de cola. Bueno, ¿alguna vez habéis oído este ruido en cabina? De... Solo, ¿verdad? Pues es esto. Este es el estabilizador del trim, de cola. Que además se desactiva desde aquí, para que no lo haga... ¡Anda! Lo ha puesto ya Cibo. ¡Qué bien! Bueno, pues si lo desactivamos, en vez de que sea el avión el que compensa la cola, deberíamos ser nosotros. ¡Oh! Lo tengo que probar un vuelo compensando yo la cola. ¿Quién no me dice que sea este? Bueno, pues lo que estamos haciendo es... Vamos a... Aquí, que no estoy con las gafas. A ver. Así más o menos. Y ahí un poquillo de zoom. Fijaros. Hacia abajo. ¿Lo veis cómo se mueve? Despacito, pasito, pasito. Pero ya va llegando la sombra a la barrita de arriba. Lo que estamos haciendo es cambiando el perfil del timón de cola. ¿Vale? Vámonos aquí. Y veis, como yo no he dejado de apretar el botón. Bueno, pues es tan sumamente importante como... Que si no lo tenemos bien, nos pueden ocurrir dos cosas. Si lo tenemos hacia aquí, hacia abajo. Va a ir el timón de cola más levantado. Con lo cual el avión va a decir, vámonos al aire antes. Porque ese es el que nos controla la senda de ascenso. ¿De acuerdo? Pues el perfil de ascenso va a intentar irse al aire antes de estas velocidades que ahora vamos a marcar y a explicarlas bien lo que son. Y puede ser que no tengamos velocidad. Es más, el avión al levantar el morro va a frenar y la hostia la tenemos segura. Si no frenamos antes de V1. Al contrario, si lo tenemos muy abajo, puede ser que por mucho que cojamos nosotros estos cuernecitos y los tiremos para atrás, el avión todavía no tenga la fuerza para levantar el morro y nos veamos ante uno de esos despegues casi catastróficos que despegan al final de la pista y utilizan el tren de aterrizaje de segadora. Ahora, hay algún vídeo de esos por YouTube también que tiene que ver con el trim. ¿De acuerdo? Por eso está dos veces, como mínimo, en el checklist que se hace entre piloto y copiloto. En este de aquí, en estos checklists de aquí, si lo buscáis, me parece que está hasta tres veces. ¿Vale? Entonces, claro, tenemos el V1, que es la velocidad máxima a la que podríamos detener el avión. O sea, por debajo de V1, si frenáis, os va a dar tiempo en la pista a frenar. En teoría y en la práctica. Y además el X-Plane yo creo que eso hasta lo reproduce bien. O entre el X-Plane y el Cibo lo reproducen bien. Porque el otro día estaba saliendo de... Pues un día de estos que me hizo un long haul de Pekín para traer la selección española a la campeona del mundo de baloncesto. Lo siento, argentinos, que me veáis. Hasta Madrid. Me hice mi plan de vuelo. Lo pongo en el IBAO. Tenía una falta de ortografía porque pone gracioso el cachondo. Syntax error. Y yo como voy con mis gafas, pues no lo me di cuenta. Pues bueno, el cabrito coge y se desconecta cuando se da cuenta que has cogido velocidad. Y sale la musiquita esa de... Te has desconectado de IBAO. Yo voy con las gafas. Lo primero que hice es... No sabía qué es lo que era... Ponerle la pausa. Quitarme las gafas porque no veía nada por dentro. Y vi que era el mensajito de... Te has desconectado de IBAO. Con lo cual, quité la pausa, eché el freno a tope. Y ostras, estaba a punto de llegar a la V1. Y tuve las narices de tener el avión. Pues eso, a falta de 50-60 metros que me quedaban de pista. ¿Vale? VR es Rotate. Fijaros que, como tengo potencia a tope, pues la distancia... Hay una distancia entre V1 y VR. Que es la de rotación. Es cuando debo empezar a rotar. Bueno, sobra decirlo. Pero lo voy a decir. Porque igual tampoco algunos lo sabéis. Y lo que os interesa es que yo, por lo menos... Todo lo que sepa y me acuerdo, que lo que quiero es compartirlo. Bueno, en V1, a partir de esa velocidad, incluso si se pega un pájaro contra un motor y se rompe, deberíamos irnos al aire. Porque no vamos a tener tiempo de tener el avión en pista. ¿Vale? Así que es una emergencia controlada, pero deberíamos despegar. Y V2 ya es la velocidad a la que vamos a tener un despegue seguro. Ese V2, del mismo modo que hemos puesto el trim en el estabilizador de cola, pues lo pondremos, 149, aquí, en la velocidad. 149. ¿De acuerdo? Ya está. La siguiente página. Esta yo creo que todo el mundo la sabe. Viene aquí, pone un 5, machaca, 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 machaca. Y pone esto y eso. O por lo menos así lo hago yo habitualmente, cuando ya estás muy familiarizado con el FMC. Pero esta página la conoce menos gente. No por ello es la siguiente página. Hay dos. Y no por ello es menos importante. Viento en el runway. El runway sí que sabe el olor a lo largo que es, etc. Pero lo que no sabe es el viento cómo es. Pues bueno, os voy a enseñar un secretillo para que se lo pongamos. O bien llamamos a Lattice, porque lo tengamos en la radio y estemos utilizando ActiveSkype, o hayamos sincronizado la emisora de Lattice en cuestión. O si no, hay un truquillo aquí, que poca gente quizás lo sepa, que es este. Acas, Atis Request, y solamente funciona además si tenéis ActiveSky, me parece. O sea, que si tenéis ActiveSky, lo más lógico es oírlo. Pero bueno, si le decimos el aeropuerto, que llevo ya aquí tres días grabando vídeos, sin poder salir y a ver si me acuerdo, este. Y le enviamos el mensaje. Lo ha enviado por radio y, en teoría, ya lo tenemos. Atis. Vale. Pues vientos de 240 a 9 nudos. Yo ya no sé si irá la de 20 o no, la de despegar, sí. 240 a 9 nudos, pues ya está. Menú, FMC, InitRef. Aquí. Siguiente página. Pues vamos a ponerla. 240 a 9 nudos. Y fijaros el mensaje que nos tiene que salir. Verificar velocidades de despegue. ¿Por qué? Pues porque el viento, como todos sabéis, nos influye. En este caso no ha cambiado. Pero si pusiéramos 240. Vale, vamos a borrar esto. 240 y 40 nudos. Me parece que es el máximo permitido para un 737. ¿Nos afectaría? Tampoco. Pues ahora lo que no sé yo deciros es, si en vez de 240 fuera a 20, la opuesta sería 0.20. O sea, viento de cola y a 40. ¿Nos afectaría? Sigue sin afectarnos. Con lo cual, llego a la conclusión de que está muy bonito, pero no opera en el... En el... En el de... En el avión este, en el Cibo. ¿Vale? Hay cosas que están, pero que yo creo que no le acaban de funcionar o que no las ha habilitado. Porque desde luego con una diferencia de 40 nudos de viento en cola, debería decirnos algún mensaje. Así que nada, lo vamos a borrar y listo. El que sí que opera, que me parece que sí, porque lo he cambiado alguna vez yo, es este. El de que la pista esté seca, mojada o rogosa o con hielo. Si la ponemos mojada, ¿qué creéis que es lo que pasará? Venga. Tic-toc, 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 tic-toc. Venga, por si no lo sabéis, que la V1 normalmente nos la va a reducir. Efectivamente. Quiere decir que tenemos que frenar antes. ¿Vale? A 129 deberíamos frenar. ¿Y adivináis por qué? ¿No? ¿Lo habéis adivinado? ¿En qué influye a el que esté mojada la pista? Pues es que si está mojada, los frenos, por mucho ABS y que se inventara gracias a la aviación, para que no se bloquearan las ruedas, pues se queden... O sea, que no nos dé tiempo a frenar. Con lo cual, lo que nos pide es que la V1 frenemos antes. Así de sencillo. ¿Vale? Y si no hemos frenado a 129, ya tenemos que irnos al aire. O sea, fijaros lo que influye el clima en cualquier cosa de este estilo. Vamos a ponerlo que está seca, porque es como está. Y ya está. Aquí incluso podríamos ponerle la inclinación de la pista en grados. Yo que sé, si os vais a Corchebel, lo ponéis. Pero normalmente, como máximo, tienen 0,02 grados. O 0,1 grado. O un grado. ¿Vale? También podríais ponerlo aquí. Y otra cosa interesante. Que me imagino que como no os leéis las cartas del principio de los aeropuertos. Hay aeropuertos que dicen que hay un Procedure for Noise Abatement. Que va desde tal altura a tal altura. Pues eso quiere decir que hay un procedimiento para que no hagamos ruido. Que no despertemos a los vecinos. O sea, si están cantando aquí los kiwis la haka. Pues que no les hagamos ruido. Porque están haciendo su partido de rugby. Y la haka es sagrada. ¿Vale? Pues entonces le vamos a decir que no hagamos ruido. Y fijaros lo que nos pone aquí. Cutback de N1 82,5. O sea, teníamos un perfil de 98,8. Que ahora además lo vamos a bajar. Para que veáis de nuevo cómo nos impacta. Pues cuando lleguemos a mil pies. Que es una altitud ya segura. Normalmente esto nos lo pone él por defecto. Vamos a borrar esto. Lo que pasa es que he estado aquí yo toqueteándolo antes. Ahora no me deja. Vale. Pues a mil pies. Pues nada. Si es a mil, pues a mil. Normalmente a 600 pies ya es una altitud segura en la que podemos cortar un poco motores. ¿Vale? Bueno, quiere decir que a mil pies sobre el nivel del suelo. A ground above ground level. A GL. Va a cortar. ¿Vale? Y va a restaurar a los 3000 A GL. Donde se va a poner en el perfil de ascenso. Climb to. Así que lo vamos a dejar así. Y vamos a hacer un poco más bordes. Para que veáis también. Más bordes. No, voy a explicar otra cosilla. Porque antes os la dije. Pero no vimos el efecto. Cuando estábamos hablando del N1 limit. Dijimos que esto es una vez hemos despegado. Y esto es la potencia que queremos darle a los motores. ¿Vale? Pues como hemos visto que la pista es bastante larga. Pues ¿por qué no? Vamos a conservar motores. Y fijaros lo que nos dice. Que verifiquemos de nuevo la velocidad de despegue. Venimos aquí a take off. Y fijaros como han cambiado. ¿Vale? Me han subido. ¿Por qué me han subido? Pues porque si voy a utilizar menos motor. Menos potencia. Voy a tener que despegar. O las velocidades estas. O sea cuando voy a tener que frenar. Va a ser un poquito más tarde. ¿Vale? Voy a tener que ir más rápido. Y lo mismo para la de despegue. Pues nada. Aseguraros de que las ponéis. Y una vez las habéis puesto. Le dais al. Clear. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer una cosa. Para que haya una separación entre V1 y VR. Ya por último. Si queréis nos repasamos todas las velocidades. Por lo menos yo me las voy a anotar. Porque el siguiente capítulo ya va a ser de despegar. Que menuda palista que os he pegado con todos los performance. Pues eso es. Vamos a decirle que además la pista está mojada. Porque aquí como está casi siempre lloviendo. Creo que Inglaterra. Nos venimos aquí. Y ahora sí. 134. 141. Y 148. ¿Vale? Me pegaré un pantallazo de esto. Y con eso hemos terminado el tema 6 de las 3 partes interminables. De la historia interminable. De los take-offs. De los performance. De velocidades. Que quizás es donde me haya podido lucir un poquito más. Y os haya podido explicar alguna cosa. Que no supierais para qué es. ¿Vale? Yo creo que ya no me he dejado ningún botón por tocar. Pero bueno. Esto es lo que hay. Y esta será la potencia con la que arranquemos. Así que hasta el capítulo 7. Chao, chao bacalao.